Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49, entramos en la última semana de la temporada regular Afortunadamente ya somos el sembrado número uno de la conferencia nacional Nos toca recibir todos los play-offs en casa y descansamos la semana de los comodines Vuelvanse miembros dorados, suscríbanse al canal, denle like y ya se la saben señores Agárrense porque comenzamos ¡Ball Niners! La temporada regular llegó a su fin, entramos en la última semana, la semana 18 y así comienza el 2024 Algunos equipos ya consiguieron su boleto, en la NFC los 49ers, los Cowboys, los Lions, los Eagles y los Rams ya están dentro En la EFC, Ravens, Dolphins, Chiefs y Browns también están invitados Mientras que los Buccaneers, los Packers están por el momento dentro y buscando un milagro Seahawks, Saints, Vikings y Falcons, esto dentro de la nacional Y en la americana, por el momento los Jaguars, los Bills y los Colts están dentro Mientras que también esperan un milagro los Texans y los Steelers El resto ya están eliminados Algunos equipos ya no se juegan nada esta semana y seguramente veremos suplentes y juegos de mero trámite Pero otros ya se juegan la vida en la semana 18 y será interesante como quedan finalmente las piezas acomodadas Para la fiesta de los playoffs 2024 en la NFL Estamos ya en el momento que hemos estado esperando desde hace 18 semanas La conclusión de la temporada regular y el inicio de los playoffs Así que agárrense porque esto está que arde Los 49ers derrotaron este domingo a los Washington Commanders Y se pusieron con marca de 13 ganados y 4 perdidos Sorpresivamente, Philadelphia fue derrotado a domicilio por los Arizona Cardinals Y esto acomodó todo para que los Niners se consagren como número uno de la conferencia nacional Y con esto darle broche de oro a una campaña excelente de la escuadra Atrás ya quedó la derrota de Baltimore y se corona una campaña de ensueño Siendo el primer equipo clasificado a playoffs El primer campeón de división obteniendo el 22º título de la división oeste de la conferencia nacional Y por si fuera poco terminar sembrado número uno de la conferencia Con una ofensiva que ha hecho historia Comenzando con Brock Purdy quien se convirtió en el mariscal de campo Con más yardas por aire en una temporada en la franquicia Llegando a 4.280 yardas y superando las 4.278 de Jeff García en el año 2000 Además de convertirse en el primer coreback desde García en 2001 Con más de 30 touchdowns en una temporada Sin mencionar que sigue siendo el mejor en rating y radio de toda la NFL El segundo mejor en yardas y el segundo mejor en touchdowns En fin, temporada increíble para Purdy Pero eso no es todo Con las más de 2.000 yardas de Christian McCaffrey combinadas Las más de 1.000 yardas combinadas de Divo Samuel Las 1.000 yardas por recepción de Ayuk y más de 1.000 por recepción de Kittle Esta ofensiva es la primera en la historia en tener esos números en toda la National Football League Realmente un ataque de ensueño Y aunque no ha sido la unidad dominante de otras temporadas Esta defensa es séptima general La segunda mejor en intercepciones La tercera mejor en diferencial La octava en capturas de coreback Y la segunda mejor en puntos permitidos con 17.3 por partido Realmente un año en el que hemos visto un equipo que tiene todo para llegar y ganar el Super Bowl 58 ¿Un juego a la vez? Claro que sí Siguen los Rams y aunque no jugará casi todo el equipo titular Se debe ver como la prioridad en este momento sí o sí El jugador dorado es una ofensiva que hizo historia con las más de 4.000 yardas de Purdy Más de 2.000 de Christian McCaffrey Y Ayuk, Divo y Kittle con más de 1.000 cada uno Estos 5 baluartes de San Francisco son los jugadores dorados de la semana 17 en Canal 49 Hay top 5 de la victoria contra los Commanders ¡Disfrútenlo! Here he is And Mitchell just walks in For the touchdown His first of the year Quarterback right there, right? Just getting it done How old He may have had that throw affected as well And Diamandor Lindor just Second goal That's a pop pass to Debo Samuel To the edge He'll walk home for the touchdown Good shot at the 3 Pressure coming from the Niners How old delivers And to the other team It's Terverius Ford Another interception Watch Purdy Nothing downfield Smith Williams was chasing Purdy gets out of there Looking deep Back of the endzone He's got high Let's go Niners Así está el Play of Picture en la NFL A una semana de definirlo todo Los Ángeles Rams Son los que desde ya Un servidor Les da el nombre De el caballo negro De la conferencia nacional Un equipo Que comenzó la temporada Con récord de 3 ganados Y 4 perdidos Que no veía rumbo Por ningún lado De repente empezaron a carburar Y han ganado 6 de sus últimos 7 encuentros Ya están clasificados a playoffs Y son sextos de la conferencia Matthew Stafford No tuvo su mejor campaña Y aún así terminó Como el sexto mejor pasador De la NFL Y Kyron Williams El segundo mejor corredor De la liga Algo de lo que carecían los Rams Un corredor productivo Ya lo tienen Ante las lesiones de Cup Pucana Cua Sacó la cara Y terminó como el cuarto mejor receptor Con sus 1.445 yardas Y 5 touchdowns Esto ha hecho de la ofensiva de los carneros La séptima mejor de la liga La octava mejor por aire Y la décima mejor por tierra Este avance en su ataque terrestre Es lo que desde mi punto de vista Los vuelve muy peligrosos en este momento Pues es algo de lo que carecían años anteriores Además promedian 23.9 puntos por juego Lo cual los hace octavos en ese rubro A la defensa es donde hay problemas Pues son 19 general 24 contra el pase Y 12 contra la carrera Además permiten 22.3 puntos por juego Y eso es lo único que podría costarles En una etapa como los playoffs No son una defensa que presione Con mucha eficacia a los corebacks Y eso deja muy desnudo a su perímetro Aaron Donald no puede con todo Y aunque el novato Kobe Turner Ha sido una grata revelación para el equipo Insisto No es suficiente El tope salarial Y la ausencia de draft Les ha pegado Sin embargo Han sabido mantener el barco a flote Sean McVay Se ha reinventado E incluso es mencionado Como candidato al coach del año Este domingo de ganar Se mantienen en el sexto lugar Pero una derrota Combinada con victoria de Green Bay Los pondría en el séptimo lugar Al final del día Tienen que visitar en la ronda de comodines Pero el séptimo lugar Los obliga a visitar Todas las instancias A las que avancen en playoffs ¿Saldrán a arriesgar el domingo? Ya lo veremos Los San Francisco 49ers Llegan como el mejor equipo De la conferencia nacional Burdi el segundo mejor mariscal de la NFL Christian McCaffrey el mejor corredor Y candidato serio al MVP Ayuk el sexto mejor receptor Divo un fenómeno Kittle el mejor ala cerrada de la liga Williams el mejor tackle Juszczyk el mejor fullback Y bueno Con la mente ofensiva de Kyle Shanahan Este ataque es el segundo mejor de toda la NFL Promediando 404.6 yardas por juego El segundo mejor ataque aéreo Y el tercer mejor ataque terrestre Más balance no puede haber en una ofensiva Además promediando 29.4 puntos por encuentro Empatados con Dallas en el tercer lugar de la NFL Esta ofensiva ha demostrado A lo largo de la temporada Que a pesar de correr muy bien el balón A diferencia de otras campañas Ahora saben lanzarlo Y con efectividad Los 49ers tienen junto con Miami Y Detroit A las ofensivas más poderosas Y balanceadas de toda la NFL A la defensa San Francisco Se reivindicó Y recuperó escaños Que había perdido la semana anterior En este momento es la séptima mejor de la liga 15 contra el pase La tercera mejor contra la corrida Y permiten solo 17.3 puntos por encuentro Siendo el segundo lugar de la liga en ese rubro El perímetro es un talón de Aquiles para San Francisco Pero en contraste es el segundo Que intercepta más balones en toda la liga Séptima defensa en capturas de coreback Y bossa el líder en golpes de mariscal de campo Wiltz ha sabido hacer una defensa sólida Rápida y agresiva con paquetes de cargas Pero regresó a las bases jugando en zona Y ha funcionado El equipo entra además a esta última semana Con 9 jugadores llamados al promul titulares Y 12 suplentes Este último juego puede ser un poco de trámite Pero quienes tengan la oportunidad De entrar al terreno de juego Tienen que salir a buscar la victoria Sí o sí No hay mucho que decir Un juego en donde veremos muchos suplentes En ambos lados del campo Pues si bien Rams podrían buscar no caer al séptimo lugar De la clasificación con una victoria Tampoco se les va a ir la vida en ello Pues honestamente Ser sexto o séptimo Ya obliga a visitar a quien sea en playoffs Y por otro lado San Francisco no tiene ya nada que arriesgar Pues lo primordial en este momento Es cuidar los cuerpos E iniciar los trabajos Rumbo a la post temporada Un partido honestamente intrascendente Pero que podría ser divertido Viendo a muchos jugadores Que no han tenido la oportunidad En el terreno de juego Y que este puede ser el momento Para buscar demostrar Que pueden tener un lugar en la NFL Ya sea en estas escuadras O en alguna más La próxima temporada Me parece que por lo que implica el juego Los Rams salen favoritos Y no me sorprendería Que tengan su victoria de chocolate Contra unos gambocinos Que ya piensan en cosas más importantes En este momento La Faithful Mundial Gracias por enviar sus imágenes Al correo que aparece en la pantalla ¡Gracias! 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 En Pablo Damos nos fue muy bien Esta semana 17 12 aciertos Y solamente 4 errores Para un acumulado de 117 a 79 Vamos con la última semana de la temporada regular Semana 18 Doble cartelera sabatina Y los acereros de Pittsburgh Visitan a los Ravens de Baltimore Que ya no se juega nada Me parece que lo van a sacar Los acereros Luego los tejanos Visitan a los Colts En un duelo que puede definir cosas En el sur de la americana Me voy a quedar con los tejanos El domingo Empezamos con duelo En el sur de la nacional Los bucaneros de Tampa Bay Que están intentando asegurar la división Visitan unas panteras Que ya están más que eliminados Me voy a quedar con Tampa Bay Luego los cafés Que seguramente ya estarán en playoffs Pero necesitan esta victoria Para amarrarlo Visitan unos bengalíes Que tristemente están eliminados Me voy a quedar con Cleveland Después en el norte de la nacional Los vikingos de Minnesota Visitan a los Leones de Detroit Un juego que va a ser muy entretenido Pero me voy a quedar con los Leones En el este de la americana Se miden los Jets Contra los Patriotas Un juego ya sin mucha importancia Me voy a quedar con los Jets Otro duelo del sur de la nacional Los Falcons Visitan a los Santos De Nueva Orleans Me voy a quedar con los Santos En el sur pero de la americana Los Jaguares de Jacksonville Que intentan asegurar su lugar en playoffs Visitan a unos Titanes Que no se van a dejar tan fácil Pero van a ganar los de Jacksonville Luego en el oeste de la nacional Los Seahawks Necesitan la victoria Y que pierda a Green Bay Intentarán lograrlo Contra unos Cardenales Que le ganaron a Philadelphia Va a estar bueno el juego Pero me quedo con Seattle Los Osos de Chicago Que están cerrando muy fuerte Muy fuerte de verdad Visitan unos empacadores Que necesitan la victoria Para meterse a los playoffs Va a estar muy bueno el partido Llámenme loco Pero creo que van a ganar los Osos Luego en el oeste de la americana Los jefes de Kansas City Que ya son campeones de la división Visitan unos cargadores Que están para el perro este año Va a ganar Kansas City Luego los Broncos de Denver Que ya sentaron a Russell Wilson Por situaciones financieras Visitan unos Raiders Que intentarán ganar Para dejar más decente su récord Así que me voy a quedar Con los de Las Vegas Las águilas de Philadelphia A las que ya les dio ansiedad Van a visitar a los gigantes De Nueva York Que nada más no la vieron Llegar este año Me voy a quedar con Philadelphia Los vaqueros de Dallas Visitan a los Commanders En el este de la nacional Un juego bastante disparejo Que van a sacar Los de la estrella solitaria Y para cerrar La temporada regular 2023-2024 En el este de la americana Los Beatles de Buffalo Visitan a los delfines de Miami Aquí se va a definir El campeón de la división Y el segundo lugar De la conferencia americana Me voy a quedar Con los delfines El resultado de los carneros Contra los Niners Lo verán este jueves En Twitch Y este sábado Aquí en YouTube Los miembros dorados De Canal 49 Un abrazo enorme A todos Y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer A esta gran familia Y seguir disfrutando De los beneficios Denle click Al botón unirse Y sean parte De la familia De Canal 49 Go Niners Let's go Niners ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que YouTube Les avise cuando subo Mis nuevos contenidos Síganme en las redes sociales Vuelvanse miembros dorados Participen en los sorteos En todos los beneficios Está el botoncito de gracias Y pues bueno señores Apoyar a los Niners Este domingo Es el último juego De la temporada regular Contra los Rams Voy a andar allá Con la Faithful Chihuahua Señores Disfrutando el juego Por allá nos vemos Por allá nos vemos Y pues bueno Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Suscríbete al canal! ¡Golo Tidia! ¡Suscríbete al canal!